¡Hola! ¡Madre mía! Mañana es el gran día. Hoy dicen que el día antes hay que hacer unos estiramientos, unas últimas tiraditas para ver las sensaciones. Así que me voy a ir cambiando y vamos a salir a rodar fácil. 30 minutitos, os enseño la ciudad y mañana más cerca. Vamos primero, paso a paso. Mirar que me acompaña, ya sabéis, Arán, el bicho, el cohete. Arán no habla porque está un poco uno con la garganta bastante jodidilla y ya ha pasado una noche de esas complicadas. Veremos. Arán, di hola a la cámara para que ande. ¿Qué pasa, gente? Muy pura voz. Lleva unos días muy jodido y veremos qué podemos hacer, tú. ¿Cómo hacemos esto, Arán? Corten, corten. No, no. Esto va así. Si mañana, Arán, se levanta mal y no lo ve claro, saldré yo solo. Y le voy a dar yo todo, lo que pueda, yo solo. Arán me ayudará en algunos puntos, enseñando con la cámara y tal. Pero veremos, eh. Esto es lo que pasa en la vida de cualquier corredor, que una semana antes te puede dar algo. Oye, Arán, nos hemos venido, antes de arrancar, a encomendarnos a Jesús del Gran Poder. O sea, esto ya no podemos hacer nada. Mañana vamos a ir a la grupeta de los 50. Veremos, digo vamos, veremos si voy o cómo lo hacemos. Pero vamos a estirar las piernas hoy y ver, 30 minutitos. Nimbus, 25 en los pies. Nova Blas 2, de Arán. Color, yo en realidad no lo había visto nunca, para salir a rodar. Así que ven, Arán, vamos al día. Vamos para allá. Esta línea es la que mañana habrá que seguir al ritmito tortón, eh. Hoy de momento nos viene un día larguito con visita a la feria del corredor. Ver si hay alguna novedad. Que evidentemente vamos a dejar las Metaspeed Sky Plus para el día de mañana. Por eso hoy optamos por modelos como Narimbus. Que ya os avanzo bien esta semana. Tendréis la review completa. El vídeo de review después de más de 160 kilómetros. Ya lo llevo, chao. Así que, venga, vamos a entregar por aquí, por el Guadalquivir. Os enseñaremos la Giralda y pa' casa. Tremó facilón, eh. 5'15, 5'10. Logramos unos cambios. Pero ahora muy, muy controladitos, eh. A seguir llegando hasta esos 5 o 6 kilómetros para estirar piernas. Y como ello, Nimbus en las patas, ya os lo decía. Empieza a hacer, no quiero decir calor, pero es bochorno. Y de hecho he leído que para mañana calima, calima, esa es la palabra. Y la verdad es que nosotros que venimos de Barcelona, a esta hora hace frío en Barcelona. Y aquí, si Arán le salió la chaqueta, es que hace calor. Y yo con esto, con esta hormilla, también tengo un poco de calor. El puente de Triana, Arán, Arán, el puente de Triana. De momento no hables mucho, Arán, tómate ahí tranquilo. Bueno, ahora vamos al ritmo de 5, pero ahora vamos a hacer 4 sprints, por llamarlo así, muy progresivos. 4% para un poco ver sensaciones. Aquí en esta recta, que es perfecta. Y además de ello, con corredores, que fijaros, eh. Hoy en Sevilla la gente se está preparando porque mañana es el día. Así que venga, acompañarme que voy a hacer estas 4 series. Bueno, empezamos ya, eh. La primera. Muy suaves, muy progresivos, pero empezando evidentemente para ver sensaciones para mañana. Así que, vamos para ello. 100 metros progresivos. Me han dicho, y lo sé, que los últimos kilómetro y medio es con, o en este caso, entre vías. Para que las placas de carbono vayan así, así, de lado a lado. Nosotros seguimos la línea, eh. Vaya ruta turística os estamos pegando hoy, eh. Por Sevilla. Y ahora a esperar que os voy a enseñar lo mejor, eh. Que está ahí en el fondo. Ahí lo veis, ahí arriba de todo, eh. La Giralda. Prometidas de una ruta turística. Con el salón. Vamos a visitar los puntos buenas de la ciudad. Cuatro kilómetros. Sevillas ya hechas. Y fijaros. Esto... Hanan, dime, ¿ha sido así guapo o no? Ha sido un pulgar alto. No, no, no. No hay más. No hay más. ahora lo tenemos así así voy a decir ahora no has conseguido has sacado la voz o no no has sacado la voz bueno llegamos yo creo que 25 media horita de entrenamiento salida y no ha hablado no ha sido capaz de decirme hola así que vamos a ver mañana como estarán si no nos preocupéis tendréis carlas en acción es seguro mañana el momento del clima no nos vamos a quejar buena temperatura para correr aire no mucho no hay excusa y oye a divertirse que hemos venido aquí a pasar un domingo más de carrera y sobre todo si alguien está por aquí y está en Sevilla que se ponga el cinturón porque el maratón es bonito es guapo y se puede correr así que venga entreno hecho nos vamos a desayunar algo controlado y mañana la carrera que tendréis el vídeo la próxima semana también en nuestro canal youtube parán vamos a decir adiós a la gente hasta la próxima amigos vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video.